Una de las canciones más escuchadas y en tantas versiones diferentes y que la cantara Pedro Infante con ese sentimiento puro y su estilo muy personal es Amorcito Corazón, en la trilogía Nosotros los Pobres de 1947 Ustedes los Ricos de 1948 y Pepe el Toro en 1952 de la autoría de Pedro de Urdimalas y Manuel Esperón En este grandioso homenaje, esta canción es recordada por los integrantes de la banda Los Nuevos Santa Rosa de Ernesto Soto, la banda Libertad, Raúl Hernández Los Migueles La Voz y los compadres de Sinaloa Grabándola con todo el corazón y como un homenaje al ídolo de México el sinaloense Pedro Infante Cruz Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años no podrán pasar Amorcito Corazón, serás mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Compañeros en el bien y el mal Ni los años no podrán pasar Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor